Amigos míos, el video de hoy es triste, es solamente triste, ya sé que llego un poco tarde a la noticia, lo lamento, pero ya saben lo que dicen, es mejor tarde que nunca. Sé que habrán algunos perdidos como yo que vivan debajo de una piedra, así que para ellos les voy a dar un poquito de contexto rápido sobre lo que era el proyecto H2M. En 2020, año de la pandemia en el que convivimos con Cold War, Activision decidió sacar al mercado la campaña remasterizada de Call of Duty Modern Warfare 2, esto siguiendo la línea de remasterización que empezó en 2016 con Call of Duty 4. Esta campaña fue genial porque era eso, una remasterización, fue como un soplo de aire fresco, una excusa para revisitar la grandiosa campaña de Warfare 2 pero con los gráficos que tenían los juegos de ese entonces. Sin dudas me pareció una grandiosa idea y en su momento todos disfrutamos, pero esa remasterización tuvo una particularidad y es que solamente la campaña fue remasterizada, ni el multijugador ni las operaciones especiales. Eso fue muy llamativo ya que Activision no suele operar de esta manera, pero si lo pensamos dos veces es algo que tiene mucho sentido. Ya en su momento, por allá en 2017 pasó que la gente dejó vacíos los servidores de Infinite Warfare y todos se volcaron a Modern Warfare, y con razón he de decir, me imagino que Activision aprendió de esa experiencia y que no era muy buena idea dividir a la comunidad en dos juegos, y por eso prefirieron no sacar el multijugador de Warfare 2. Creo que sin dudas le hubiera robado muchísimos jugadores a Cold War, en ese contexto es que este año se han mostrado trailers y gameplays de un proyecto de la comunidad llamado H2M, que es en esencia remasterizar Modern Warfare 2, tanto el multijugador como las operaciones especiales, desutilizando el motor gráfico del Call of Duty 4 remasterizado. Tristemente, como ven en el título y en la miniatura, este proyecto ha sido cerrado por Activision y por ende por Microsoft, y la verdad es que tengo opiniones al respecto a esto. Lo primero que quiero mencionar es que para todos los que estuvimos siguiendo este proyecto durante meses, pues creo que no nos sorprende en absoluto el hecho de que se cierre H2M. La verdad es que ya tuvimos experiencias feas con esto, he tenido que presenciar el cierre de X-Labs y también de SM2, el que probablemente era el proyecto más prometedor de todos. Afortunadamente el cielo ha sido bueno con nosotros y Plutonium está a salvo, pero ya tenemos experiencia viendo cómo se derrumban los proyectos de la comunidad. Y siendo realistas creo que es algo que ya nos esperábamos, esta gente fue de cara, sin pedirle permisos a nadie, sin ninguna licencia de nada, haciendo su proyecto y legalmente estaban muy desprotegidos por lo que esto era un resultado lógico, más aún conociendo a Activision. Me voy a poner algo nostálgico aquí, pero de los juegos de la saga clásicos, que para mí son todos los anteriores, a 2017 probablemente, pues Modern Warfare 2 es de lejos el que más me gusta. No por un asunto de objetividad, sea reconocer que los dos primeros Black Ops son mejores que este, pero mi preferido personal siempre fue Warfare 2. Crecí jugando la campaña y tratando de sacarme nucleares en el multijugador, un modo que tiene incontables fallos que me he cansado de remarcar aquí en el canal, pero que aún así me hizo feliz durante mucho tiempo. Por esto mismo, ver el proyecto de la comunidad para remasterizarlo, pues simplemente me emocionó. Yo no puedo escapar de la nostalgia y ver cosas así siempre me alegran el corazón, por eso mismo me parece tan triste su cierre. Ahora bien, sobre el tema de las remasterizaciones quiero hablar en un video que verán más adelante, en realidad ya lo tengo grabado y si todo sale bien saldrá al final de esta semana, así que me reservaré eso para ese video. Y ya en mis videos previos sobre estos temas expliqué el punto de vista de Activision, lógicamente no les convienen estos proyectos, perderían dinero y demás, pero en este proyecto en especial, más que nada por el año en el que estamos y demás, creo que hay muchos factores que debemos tomar en cuenta y que nos hacen entender aún más la perversión que envuelve a los altos mandos de Activision. Desde 2019, el paradigma completo de Call of Duty ha cambiado casi al completo, desde el uso del nuevo motor gráfico las cosas han cambiado radicalmente. La manera de desarrollar los juegos es otra, y no lo digo solamente por el skill-based matchmaking, lo digo más que nada porque ahora los juegos tienen que lidiar con el tumor benigno que es Warzone. Piensen que, desde que existe Warzone, todos los juegos que han salido han tenido que integrarse a él, antes o después, y eso ha llevado a una notoria bajada en la calidad de los juegos. Cuando tienes que diseñar tu juego pensando en otro juego, lógicamente no tienes la misma libertad que cuando lo haces pensando solamente en tu juego, y como yo lo veo, ese es el riesgo que representaba H2M. Ese proyecto venía por sí solo, simplemente venía a remasterizar Warfare 2 dado que Plutonium no lo abarca. Los mayores cambios que harían serían hacer que los mapas de DLC fueran gratuitos, meter camuflajes, meter armas, cosas así. No creo que fuera a ser un cambio sustancial, no creo que metieran tan pocos skins o pases de batalla, microtransacciones, mucho menos que metieran cosas relacionadas con Warzone. Y eso es a lo que Activision más le tiene miedo, eso es lo que los tiene cagados. Esto es algo de lo que no he oído hablar a nadie, pero H2M representa un peligro para todo el negocio que tiene armado Activision, en el sentido en el que si un proyecto de la comunidad llegaba a salir bien, nos iba a demostrar lo mal que estamos haciendo las cosas. Cuando digo esto en otros videos, la gente me llama viejo y amargado, pero esto es una realidad que le duele a muchos. Warzone no le hace bien a Call of Duty, las skins no le hacen bien, los pases de batalla no le hacen bien, nada de esto le hace bien a los juegos. Estamos consiguiendo que nuestra saga, que una vez estuvo en lo más alto de la industria, se convierta en una mala copia de Fortnite. Lo que H2M podía demostrar con su éxito, era que los juegos no tienen que estar conectados entre sí, no tienen que ir relacionados con Warzone, no tienen que tener un catálogo de skins estúpidas que te sacan dinero cada rato. También iba a desafiar cosas a nivel jugable. Yo soy un defensor consagrado de que los Call of Duty tienen que tener la movilidad más rápida posible, y por eso el movimiento omnidireccional me emociona tanto. Pero si H2M triunfaba, iba a demostrar que no necesitamos esas cosas, no necesitamos una cantidad de mecánicas enorme, no necesitamos mapas complejos, tampoco catálogos infinitos de armas ni de cosméticos, solo necesitamos un juego divertido. Esto es como jugar a qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque les pregunto, ¿por qué los juegos de Call of Duty se volvieron tan complejos, tan innecesariamente grandes? ¿Se volvieron así porque tenían que serlo, porque era una evolución natural que proponía la industria, o acaso se volvieron así porque nosotros como jugadores vimos lo que otros juegos de mierda ofrecían y queríamos eso para nuestra saga? Como digo, es un ciclo de nunca acabar. Es como el socialista que huye de un país en decadencia para ir a otro y tratar de instaurar las políticas que destruyeron su país en primer lugar, y luego se preguntan que por qué los países fracasan. Es algo muy curioso, y creo que nosotros tenemos mucho que ver en esto. Como he dicho muchas veces, la saga no es lo que es porque así se le dé la gana de serlo. Quizás en la primera era dorada sí, ahí sacaban los juegos que se les daba la gana y nosotros solo disfrutábamos. Hoy aplica algo más la ley de oferta y demanda. Activision responde a los estímulos que le da el mercado. Si los juegos con skill-based matchmaking no fueran tan bien vendidos, ya hace rato habrían dejado el sistema. Siendo que yo pienso que es un buen sistema si se utiliza de buena manera. Si Warzone no fuera tan jugado, hace ya mucho tiempo le habrían quitado el soporte y se centrarían en los juegos de la saga de verdad. Con los zombies, con multijugadores decentes y con campañas buenas. Como digo, estoy convencido de que nosotros, como jugadores, tenemos muchísimo que ver. Muchas veces nos quejamos de que Call of Duty no innova, pero cuando Call of Duty innova, lo criticamos. O sea, lo estamos viendo con Black Ops 6, un juego que no ha salido y que ya está recibiendo críticas. O sea, ay Dios mío. Hoy, simple y sencillamente no tengo ganas de tirarle a la comunidad. En serio estoy dolido por el cierre de H2M. Ya se me hacía agua la boca con pensar en todo el contenido que podría traer aquí al canal, con el que, al fin y al cabo, es el juego que más me gusta de la saga, el que más cariño le tengo. Así que voy a ser muy contundente aquí. Lo que Activision hace, el puto monopolio que tienen montado, es una puta mierda. Sí, ellos tienen los derechos y el copyright y la madre de los tomates. La verdad es que nada de eso me importa. Cuando se hace arte, o más bien, cuando el arte se hace público, la obra deja de pertenecerle a su autor y se vuelve algo colectivo, algo que nos pertenece a todos. Así que Modern Warfare 2, Black Ops 1 y cualquier juego de la saga son un arte que nos pertenece a todos. Por lo tanto, si los flojos de mierda que están trabajando en esa empresa de mierda no se toman el trabajo de mantener vivos los juegos del pasado, no tienen ningún derecho de impedirnos mantenerlos a nosotros. ¿Saben la vida que tienen muchas franquicias que le permiten a los jugadores crear o mantener sus propios productos? Hace poco hablé de Five Nights at Freddy's y el ejemplo me viene perfecto. El genio que es Scott Cawthon creó la iniciativa Fazbear Funders, que es básicamente una iniciativa en la que el propio Scott oficializa y financia los mejores proyectos de la comunidad, ya sean juegos originales, remakes o lo que quieran. Y sí, esto ha dado para muchas polémicas, pero el espíritu de una iniciativa como esta es que el público se apropie de la saga que tanto le gusta. Si Call of Duty hiciera algo así, sería una cosa de locos, tendríamos proyectos geniales, pero claro, tal y como la gran parte de la comunidad, Activision no entiende a los Call of Duty como lo que son, obras de arte que nos competen a todos, y por eso mismo jamás tendremos la saga que nos merecemos. Descansa en paz, H2M, serás recordado por intentar hacer algo grande. Otra cosa que me llama la atención son estos comentarios pendejos de gente que habla sobre las filtraciones de Black Ops 6 y dice que ¡Qué alegría que se les filtrara! ¡Eso es lo que se merece Activision! Y créanme que los entiendo, yo también tengo rabia y sangre en el ojo, pero gente, usemos la puta cabeza al menos por una vez. ¿Qué mierdas tiene que ver Treyarch en todo esto? Dejen de pensar en términos dicotómicos por un momento, y piensen en que en las oficinas de Treyarch hay gente dejándose la piel a diario con el objetivo de darnos el mejor Call of Duty que puedan en todos los aspectos. Ahora piensen que filtran su trabajo, ese que llevan haciendo casi por años, y los empiezan a criticar. Es absurdo, es una guerra en la que estamos peleando contra nosotros mismos. Esa gente que dice que es lo que Activision se merece, si de verdad les importara lo más mínimo que Activision tenga su merecido, hace rato estarían boicoteando Warzone. Ese sí es el producto de Activision, esa es la encarnación de todo lo malo que tiene esta saga y sobre todo esa empresa de mierda. Pero no, la gente prefiere atacar a los que de verdad están haciendo algo bueno con lo que tienen. Es absurdo. Como digo, estas polémicas solo muestran los verdaderos colores de las empresas, sí, pero también de la gente. Y esos colores son tan o más oscuros que los de las empresas. Como dije en el título, esto es una puta tragedia. Pero bueno mis amigos, lamento mucho traerles este video tan triste, sin nada bueno que decir. Pero en una situación como esta, en la que Activision socava los esfuerzos de la parte buena de la comunidad y mientras la parte mala de la comunidad solo se dedica a crucificar a inocentes, pues ¿qué les puedo decir? En el panorama solo veo que hay justos pagando por pecadores. Como dije, lamento traerles este video tan trágico, pero es lo que está pasando en la comunidad y creo que esto es algo que nos compete a todos y no podíamos dejar de mencionarlo. Ahora es su turno amigos, ¿qué opinan de todo lo que está pasando? De H2M, de Activision, de la comunidad que lincha injustamente a Treyarch, déjenlo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más aún en temas tan delicados como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, perdón por el mal ánimo, pero en serio, en serio que esto me duele. Aún así, espero que les haya gustado el video, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.